Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes. Queremos hoy informar respecto a los diferentes acontecimientos que se han dado en el transporte durante el último mes. El pasado mes estuvimos informando en relación con la libertad tarifaria, pero hoy nos ocupa el tema de la carta enviada de la señora ministra de transporte, la doctora Natalia Abello Vives, quien viene por primera vez al sector. La conocíamos en las líneas de la Secretaría General de la Alcaldía de Barranquilla, donde ha desempeñado una buena labor, toda vez que ha gestionado los proyectos de ese importante renglón, de esa importante región del país. Y hoy tenemos la expectativa de lo que va a ser en materia de transporte. Por eso Colpecar ha querido, a través de una comunicación que se le envió ya hace una semana, presentar la situación del sector del transporte y su logística en tópicos que han sido bastante difundidos también en los medios de comunicación, como es el tema de las relaciones económicas, sobre las cuales tenemos bastantes expectativas, toda vez que a partir del año 2011, que terminó el esquema de la tabla de retes, pues se inaugura un nuevo esquema denominado de la libertad vigilada, pero no hemos conocido la implementación del mismo. Y en este momento estamos viviendo toda esta situación de caos en materia económica, en relación con el sector. También en materia de chatarrización, todo lo que hace en la política de modernización del parque automotor, y lo que se ha determinado en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que es la renovación del parque automotor, la creación del fondo de renovación. Otro aspecto también es el recurrente tema de los combustibles, en donde nosotros consideramos que tiene que haber una apertura por parte del gobierno en materia de fórmula de combustibles para la racionalización de los precios de este insumo, que pesa, como hemos venido diciendo, más del 33% en la canasta de costos del transporte. Aspectos también relacionados con la bancarización y los pagos, que es uno de los temas que está golpeando fuertemente al sector, desde el punto de vista financiero, en la medida en que nuestro sector se realiza fundamentalmente con efectivo. Es decir, nuestras transacciones en las operaciones del transporte se hacen en efectivo, y la aplicación de esta medida, pues podría traer consecuencias fuertes adversas para el sector, si no se corrige o si no se implementa, tomando la realidad operativa. Otro aspecto también que llamamos la atención es la necesidad de estructurar la nueva Comisión de Regulación de Infraestructura y Transporte, creada a partir de la Ley de Infraestructura, y en la cual hay centradas esperanzas, toda vez que es un organismo técnico encargado precisamente de fijar la regulación a partir de una política pública ya definida a través de sendos documentos COMPES. Y también hemos considerado fundamental mirar el tema específico de los hidrocarburos, que hoy distraen mucho la atención del sector, en la medida en que existe desde hace unos años el denominado boom petrolero, y en este se ha volcado toda la inversión, o mucha de la inversión del sector del transporte, pero sin unas reglas claras, sobre todo en lo que tiene que ver con las comunidades. También hemos expresado la necesidad de mirar el tema de los vecinos, estamos hablando de Ecuador, y fundamentalmente de Venezuela, con todo lo relacionado con el contrabando y las medidas recientes que ha dictado el gobierno del presidente Maduro, pues, tendiente a contrarrestar este fenómeno que afecta a ambas regiones del país, es decir, la zona fronteriza. Y finalmente, creemos que es importante que se mire el tema de la capacitación, la necesidad de darle un empuje fuerte a lo que hace relación a los convenios con el SENA, que hemos venido manejando desde hace muchos años, pero que requieren un énfasis en temas puntuales para efectos de hacer de este sector un verdadero sector de clase mundial.